Bueno, y por estos días la violencia en la Gran Manzana es tal que incluso en la puerta de su propia casa, de su propio hogar, puede ser atacado. Fue lo que le sucedió a una anciana del Bronx agredida y robada por tres sujetos. Pero no solo eso, además en medio del forcejeo, la mujer resultó gravemente herida. Piri Ortega tiene lo más reciente de esta historia. La señora salía de este bar, Jimmy Ryan's, la madrugada de este domingo sobre las 12 y 30. Este es un lugar que según su hijo ella visitaba frecuentemente, pero que hacía varios meses no venía. Aquí estuvo tomándose unos tragos, también bailando, y al salir tomó esta ruta rumbo a su casa. Cuando ella iba por esta esquina sobre la avenida Roberts con la avenida Crosby, los sospechosos empezaron a seguirla y también a decirle comentarios inapropiados. Una vez en la puerta de su edificio comenzó un forcejeo con los agresores. Uno de estos tiró del cabello de la víctima y una sospechosa femenina le arrebató el bolso ya dentro del vestíbulo, haciendo que esta cayera al suelo. Los tres sospechosos huyeron con 50 dólares en efectivo, una tarjeta de débito, una billetera y también tarjetas de seguro. Mientras la señora estaba tirada aquí en el suelo, en esta área, alguien avisó a un vecino que vive en ese apartamento. El hijo de la víctima nos contó que su mamá terminó en el hospital con fractura de cadera. Los tres sospechosos son menores de edad. Una vecina nos dijo que conoce a la que se ve arrebatando el bolso. Ella viene por aquí por el vecindario y ella anterior de esto ha atacado a otras personas que tienen hijos, ella anda con cuchillos. Ella viene así de familia de foster care. Los cargos que le van a formular va a ser en la corte de niños. La ley está dejando que muchas veces cuando los niños cometen un acto así, los siguen dejando sueltos en la calle otra vez. Felipe, ¿qué consejo le puedes enviar a esos adultos mayores que nos ven en casa para evitar incidentes como este? No traten de salir solos de noche. Si tienen un familiar que lo dejó, lo que pueden hacer es estar en el teléfono, básicamente hasta que la persona sabe que el familiar llegó a su apartamento. Si tiene alguna información sobre el incidente o alguno de los tres sospechosos, llame a la policía a la línea de alto al crimen al 1-888-57-Pista. Reportando desde el Bronx, Peter Ortega, Noticias Univision 41.